... Cláudia ha visto un documental sobre Kepaio Unquera y nos va a resumir qué le ha parecido. Kepaio Unquera que es un acordeonista que ha marcado la música vasca en los últimos años y que sobre todo en el documental a mí me atrajo porque es la cantidad de gente en la que ha influido y con la que ha trabajado. Y sale desde Miguel Bosé, Luis Eduardo Aute, sale Estrella Morente, todos hablando de Pedro Guerra, o sea, la cantidad de gente en la que ha influido y sobre todo que ha conseguido meter un instrumento que era un instrumento popular de la cultura vasca en todo tipo de composiciones. Además, él ha intervenido en alguna orquesta, ha trabajado en... Entonces, la lástima es que todo lo que podía tener de recorrido, que es muy bonito, ¿no? La idea de cómo una cultura tan autóctona puede ser tan universal. Creo que es una idea muy chula, pero que solo la refleja en la segunda parte del documental. Y la primera se atasca demasiado y creo que, teniendo todos esos artistas, podría saber aprovechar un poco más. Salen y prácticamente es una cosa tan efímera que un personaje que además tiene la cosa de que ahora mismo ha sufrido un ictus, está recuperándose y tiene una fuerza vital enorme, podría haberse sacado mucho más jugo, pero creo que es una historia interesante para conocer. ¡Gracias!